Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien, bueno si me ven que, no he subido video es porque, tuve unos inconveniente no crean que soy flojo, bueno ya no habla mas acción, contexto tengo un seguidor agregado, y nos pusimos a jugar, y despues de perder 3 partidas seguidas, bueno ahora si ya la cosa es que, despues de las partidas me, pidio pvp, y yo como buen insano, oh no porque me humillo, lo acepte y luego me dijo 2vs2, y se jugo con gente del mundo, y pues no les voy a poner mas spoilers solo, les voy a poner como le estabamos en la sala, y la sala como se jugo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!